La alternación fue un traumatismo de cráneo leve, sin pérdida de conocimiento. Un traumatismo de cráneo facial y un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento. De igual modo merece 24 horas de internación. En un principio se dijo que tenía la mandíbula quebrada, un golpe asestado en ese lugar, le había partido, ¿esto es así? Nosotros estamos realizando, en este momento se está realizando una tomografía multicorte de alta resolución para ser más específico en el diagnóstico. Una nueva víctima de violencia de género debió ser hospitalizada tras una dura golpiza. En este caso se trata de la esposa de Rubiño, una mujer de 39 años, a quien el cantante cuartetero atacó brutalmente el sábado. Según algunos testimonios, el maltrato lleva años, aunque recién ahora la justicia ordenó su detención. Ingresó ayer en horario de la noche, alrededor de las 21 horas. Ella fue asistida inicialmente en el hospital Tránsito Cáceres de Allende, desde donde fue derivado por un servicio de emergencia y está internada en nuestro sanatorio, en la unidad de terapia intensiva del sanatorio Mayo, hasta el momento. Se le realizó una tomografía, se le han realizado estudios de rigor, y bueno, estamos esperando los últimos resultados, pero hasta ahora la evolución es favorable. ¿Y tuvo oportunidad de contar qué es lo que le había ocurrido? Y aparentemente esto entraría dentro del capítulo de la violencia de género, ¿verdad? Obviamente no saben ustedes todavía con qué fue golpeada, si fue golpe de puño o con algún elemento. Impresiona como que fueron golpes de puño, pero bueno, es un caso que está judicializado, así que nosotros nos limitamos simplemente a dar el informe médico. ¿El pronóstico de su salud es favorable? El pronóstico es favorable, somos optimistas, creemos que dentro de pronto se va a poder externar al paciente. ¡Gracias! ¡Gracias!